Sabrina Cosas de Brujas, la mítica serie protagonizada por Melissa Joan, Heart y con la que Antena 3 nos amenizó durante varios años la hora de comer. Lo que seguro que muchos no sabéis es que la serie surgió 1996 como una adaptación de un cómic de mismo nombre y que incluso llegó a tener una versión animada en los 70 respecto a la serie que hoy nos ocupa. Primero vio la luz una telemovie en 1996 que sirvió como piloto ante la buena recepción que tuvo. Hicieron cambios y la serie debutó en parrilla aquel mismo año. Sabrina Cosas de Brujas duró 7 temporadas en Antena. Las 4 primeras se vieron en la cadena americana ABC, mientras que las 3 últimas fueron a parar a la ya desaparecida cadena de WP. Nunca fue una serie con unas audiencias arrolladoras, pero el cambio de cadena hizo que la audiencia se desplomara. De unos 10 millones de espectadores bajó hasta 3 y al final decidieron cancelarla en 2003. Sabrina cuenta la historia de una chica adolescente que cuando cumple 16 años descubre que es una bruja para ayudarla con sus nuevos poderes. También están sus tías, Zelda, una responsable profesora, y Gilda, todo lo contrario que su hermana. Completan el reparto, Harvey, un guapo compañero de Sabrina, con el que sale durante las primeras temporadas. Jenny y Valery, las dos mejores amigas de Sabrina, Libby, la niña pija y consentida del instituto, Salem el gato. Salem era un antiguo mago que quedó sentenciado a vivir dentro de un gato durante 100 años por intentar conquistar el mundo. Es el compañero de aventuras de Sabrina, en muchas ocasiones dándole malos consejos, aunque muchas veces su ayuda es inestimable. Para la joven bruja en España, las numerosas bromas con referencias culturales que salían de la boca de Salem eran frecuentemente adaptadas a nuestro país. Haciendo referencia a comida española, famosos y estereotipos de diversas comunidades. La serie fue cambiando considerablemente según avanzaban las temporadas, dando el mayor salto cuando Sabrina deja el instituto y se fue a la universidad, para después conseguir su primer trabajo en una revista. Si bien el tono infantil y cómico se mantuvo durante toda la serie, esta fue perdiendo parte de su encanto, cuando muchos de los personajes originales fueron dejando progresivamente la serie. Incluso las tías de Sabrina dejaron de salir regularmente, aún así, y pese que el humor era facilón y a veces sin gracia, era una serie entretenida de ver que cumplía su misión. En total, la serie llegó a emitir 163 episodios, pero además tuvo también 3 telemovies, que se emitieron al mismo tiempo que la serie. La primera de ellas, titulada Sabrina the Teenage Witch, es la que comentábamos al principio, que sirvió como piloto. La protagonizó también Melissa, pero las actrices que daban vida a sus tías no eran las mismas. Muchos actores tampoco dieron el salto con Melissa a la pequeña pantalla y fueron reemplazados. La segunda telemovie, Sabrina Goes to Rome, se emitió en el año 1998, cuando la serie estaba metida de lleno en su emisión en la ABC. En este caso, el personaje de Sabrina, deja a Estados Unidos y se va a Italia para intentar salvar a su tía Sofía, pero no va sola. En su mochila está Salem. Ellos dos son los únicos personajes de la serie que aparecen en la telemovie. A pesar de esto, tuvo tanto éxito que la cadena encargó otra película para un año más tarde. En 1999, llegó Sabrina Down Under, en la que de nuevo solo aparecen Sabrina y Salem. El que si repite es el personaje de Gwen, que conocimos en la película anterior, y que acompañará a Sabrina a Australia. Lindsay Sloane, la actriz que interpretaba a Valerie, también aparece, aunque en un papel distinto. Una sirena. Con esta película se acabaron las adaptaciones en formato telemovie. El final. A partir de aquí, en el vídeo hay spoilers de la serie. Como no podría ser de otra manera, en el último capítulo vemos a Sabrina caminar hacia el altar para casarse con Aaron, su novio de aquel entonces. Sus tías, Gilda, vuelve también a la serie después de llevar un año sin aparecer. Al final, a última hora, decide no casarse, ya que no eran almas gemelas. Curiosamente, a la salida de la iglesia le esperaba Harvey, su chico de toda la vida, con el que huye en moto. Después de que unas piedras encantadas confirmaran que sí que eran almas gemelas. Como curiosidad, la hora exacta en la que se besan, 12.36, es la misma hora en la que se conocieron. Un final previsible y feliz para una serie blanda, como Sabrina, cosas de brujas. Curiosidades. La pesada prima de Sabrina, Amanda, aparece en todas las temporadas de la serie y estaba interpretada por la hermana pequeña de Melissa, Emily. Britney Spears aparece en un episodio como personaje invitado y canta la canción You Drive Me, Crazy. Lo curioso es que este es el título en inglés de la película La chica de al lado, que protagonizó Harta en 1999. Además, la actriz aparece en el videoclip de la canción El código postal de Sabrina en Massachusetts. Es 01-970, el mismo que el de Salem, Massachusetts, la conocida ciudad de las brujas. Además, el resto de la dirección es 113 Collins Road, una referencia a sombras en la oscuridad. Una serie sobre magia y fantasmas, protagonizada por la familia Collins y Angelique Bouchard. Para dar vida al gato de la familia Salem, había varios gatos en el set, entre ellos dos animatronics y dos gatos de peluche que se usaban para escenas en los que era inapropiado utilizar animales de verdad. También contaban con un gato real para ciertas escenas. Además, este personaje debe su nombre a la famosa ciudad, en la que hace cientos de años se llevaron a cabo varios juicios a mujeres acusadas de brujería. En su autobiografía, Hart ha reconocido que durante años, en los que trabajó como Sabrina, se dedicaba a salir de fiesta con Tara, Raid y experimentar todo tipo de drogas. Es más, se llevó de fiesta a Spears cuando aún era menor de edad. La primera elección para el rol de Sabrina no fue Hart, sino Sarah Michelle Gillard, pero ésta rechazó el papel en favor de Buffy, Cazavampiros. En 2006, la actriz recibió una nueva oferta para dar vida al personaje en la gran pantalla, pese a que ya estaba cerca de los 30, pero el proyecto no recibió luz verde. El 7 de abril de 1996, unos 6 meses antes de que la serie se estrenara, se emitió un piloto no oficial como si fuera una película. En esta historia, el apellido de Sabrina era Sawyer, y el personaje de Seth, un breve interés amoroso, estaba interpretado por Ryan Reynolds. El actor Martin Mull, que interpretaba al director del instituto, aceptó el papel por sus hijos. La principal razón es que estaba ansioso por hacerlo para mi hija, que tenía unos 10 años en ese momento, y no había serie más importante para esa edad que Sabrina. En la primera temporada, Sabrina tenía una mejor amiga, Jenny, pero en posteriores episodios no se le vuelve a ver. Hart explicó, hace un tiempo que esto se debe a que los personajes que componen el elenco siguen o no en la serie en base a la reacción de la audiencia. Otras veces hay mucha política detrás, ya que si un guionista desarrolla un personaje y éste se mantiene, ellos reciben dinero por cada episodio en el que aparezcan. Pero si dicho guionista se va y hay mala sangre con él, puede que eliminen el personaje para no tener que pagar más dinero. Añadió la actriz, la actriz Melissa, ahora es madre de tres hijos y se declara fanática de la vida hogareña. Sin lugar a dudas, Sabrina siempre será una de nuestras series favoritas. Gracias. 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 Gracias.